Música Quiero amarte hasta el fondo de mi corazón Margaré en tus brazos, dormiré en mi amor Margaré en tu almohada, conservadme en tu amor Tu lavandria atrasada, se me quiebra en la voz Al lado te arranco a la cruz donde estoy No hace que le maldito porque soy como soy Madrugadas son frías y un grito en dolor Que dejo la comida desde nunca mi amor Bajo tu sombra la pena aguantar Al estirme negro, a robarme las alas Bajo tu sombra la lluvia o la exarcha la nieve O en el frío son solo volar Quiero amarte hasta el fondo de mi corazón La lavandria atrasada, se me quiebra en tu amor La lavandria atrasada, se me quiebra en tu amor Y no me quiebra en tu amor La lavandria atrasada, se me quiebra en tu amor La lavandria atrasada, se me quiebra en tu amor La lavandria atrasada, se me quiebra en tu amor La lavandria atrasada, se me quiebra en tu amor ¡Gracias!